Mientras no comprendamos lo que es el pecado, no creo que dejemos de jugar con él. Hasta que entendamos cómo el pecado nos puede quemar amigo o amiga, cómo puede romper su hogar y dañar su relación con sus hijos, cómo ha dividido naciones y llevado a antagonismos, cómo el pecado ha sido tan discreto que las personas que intentan promocionarse a la larga se han desfigurado a sí mismas. Hasta que comprendamos la misma naturaleza del pecado, no creo que entendamos lo que le hace al corazón de Dios. Bienvenido y bienvenida a Pensemos con el doctor Ravi Zacarías, el programa semanal con el autor y apologista cristiano, el doctor Ravi Zacarías. Escuchemos la segunda parte del mensaje del doctor Zacarías titulado Saúl, una vida que perdió su enfoque. Si usted me preguntara, de todos los personajes de la Biblia, como quién le gustaría ser, creo que sería José. ¿Sabe por qué? Cuando José fue tentado por la esposa de Potifar a fornicar, él le dio una respuesta sorprendente para la que ella no estaba preparada de ninguna manera. Él dijo, no te puedo hacer esto, porque si yo lo hiciera, estaría violando la confianza que mi amo ha puesto en mí y rompería la ley de Dios, yo le rindo cuentas a Dios. Dese cuenta que cada ángulo está cubierto. No te puedo hacer esto a ti, porque ella podía haber dicho, todo el mundo lo está haciendo. Pero la respuesta es, está bien, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué no? No te puedo hacer esto a ti, no me perteneces. ¿Pero qué es si estoy dispuesta? ¿Y qué pasa con tu esposo? ¿Y si él está dispuesto? Todavía está Dios, y eso es realmente confiable. José no le dice ni por un instante, mira, salgamos de esta ridícula tentación porque me has estado acosando por demasiado tiempo. Si tú prometes no decírselo a nadie, yo prometo no decírselo a nadie, y ya, terminemos con esto. Tú eres la esposa de mi amo y no quiero ofenderte. Pero él dice, no puedo, no puedo, porque ahí está tu esposo y ahí está Dios. Pero ahora veamos a Saúl. Lo siento tanto, Samuel, nunca más lo volveré a hacer, me he portado neciamente. He llegado a la conclusión de que Saúl probablemente tenía más temor de Samuel de lo que tenía temor de Dios. Si Samuel no estaba ahí, él lo haría. Y él asumía que si Samuel no estaba ahí, Dios no estaba ahí. ¿Se ha preguntado por qué Saúl no se dirigió directamente a Dios en los últimos días de su vida? ¿Por qué acude a Samuel? Sospecho fuertemente que él ya se ha dado cuenta de las cosas y llegó a la conclusión de que Dios no iba a tratar con él. Él siente fuertemente que si Dios no va a tratar con él, al menos va a tratar con Samuel, y que Samuel le haría saber el secreto. Cada cierto tiempo llevo a mis niños pequeños conmigo, uno a la vez, para un fin de semana de reuniones y tener ese tiempo a solas con ellos. Ellos me cuentan más cosas sentados en un restaurante de lo que dicen durante el tiempo devocional. Así que llevé a mi hija Nimi en una de estas reuniones de fin de semana a Connecticut. En la noche del domingo yo ya había hecho la invitación, el altar estaba lleno, y mi pequeña niña estaba sentada en la primera banca. Yo podía ver dónde ella estaba sentada y miré que sus ojos estaban llenos de lágrimas, y apenas pude esperar para bajar de ahí y poner mi brazo alrededor de ella. Después de la reunión, la llevé a un lugar para tomar un refresco, y hablé con ella, y le pregunté, cariño, ¿por qué estás llorando? Ella respondió, papi, ¿recuerdas el problema del cual te hablé antes? Le respondí que sí, y ella me dijo, todavía sigue ahí. El problema que nos contó era que cada vez que tenía miedo de meterse en problemas, ella prefería mentir antes que meterse en problemas. Ella dijo, en la escuela y en la casa, si me preguntan si hice algo y si creo que me va a meter en problemas, digo, no, no lo hice. Papi, he estado mintiendo, dijo ella. Así que mi hija me dijo, ¿recuerdas el problema del que te hablé? Yo le dije que sí, y ella me respondió, todavía sigue ahí. Yo le pregunté, ¿cómo puedo ayudarte, cariño? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la decisión de decir una mentira? Ella respondió, bueno, sólo ha sucedido una vez desde la última oportunidad que hablé contigo. Entonces le pregunté, ¿sientes la libertad de contarme cuándo pasó? Ella respondió, sí. ¿Recuerdas hace unas semanas cuando gané el concurso de preguntas bíblicas en la escuela? Le dije, sí. Ella continuó, ¿y yo iba a obtener la Biblia como premio? Le dije a mi hermana Sara ese lunes, vas a ver una gran sorpresa en la capilla este miércoles, y Sara dijo, ajá, ganaste el concurso de preguntas bíblicas, ¿verdad? Y yo quería que sea una sorpresa, así que le dije, que no. ¿Y sabe una cosa? Como padre, así es precisamente cómo Dios nos trata a usted y a mí. Si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre del Cielo. A pesar de que ella no era intachable en ese momento, usted casi puede ver su falta de culpa. Porque casi existe ese orgullo en su pequeña mente infantil al traer esa agradable sorpresa, yo aprendí mis versículos y gané ese premio. Y mientras yo la abrazaba y oraba con ella esa noche, mi oración fue audible para que ella pudiera escucharla. Oré para que su espíritu siempre sea tan sensible, de modo que ella rechace incluso aquello que sólo es aparentemente cuestionable, y ni qué decir de lo que es esencialmente malo. Y aquí tenemos un hombre como Saúl, con todo el conocimiento y toda la sabiduría, y él está portándose como necio, pero tiene miedo de que le atrapen. Por favor, preste atención, hasta que entendamos lo que es el pecado, no creo que terminaremos de jugar con él. Repito, hasta que entendamos cómo el pecado nos puede quemar, cómo puede romper su hogar y dañar su relación con sus hijos, cómo ha dividido naciones y llevado antagonismos, cómo el pecado ha sido tan camuflado que las personas que intentan promocionarse, a la larga se han desfigurado a sí mismas. Hasta que comprendamos la misma naturaleza del pecado, no creo que entendamos lo que le hace al corazón de Dios. ¿Qué trato de decirle? Hasta que comprenda cuán terrible es el pecado, no creo que comprenda que es mejor temer al pecado en lugar de sólo temer a las consecuencias. Un hombre dice esto, el peor efecto del pecado no está en la pobreza, dolor o mutilación corporal, sino en las facultades sin corona, los bajos ideales, los amores indignos y un espíritu brutalizado y esclavizado. No es en el dolor, ni en la pobreza, ni la desfiguración o la mutilación corporal, sino que es en las facultades sin corona, lo brillante de la mente volviéndose al mal, los amores indignos que aman cosas que no son dignas de ser amadas, los bajos ideales que buscan la basura de la tierra en lugar de buscar la gloria de Dios, un espíritu brutalizado y esclavizado en el que nuestras almas están encadenadas delante del Dios Todopoderoso. Y cuando vemos la sensibilidad al pecado, como mi pequeña hija, podemos sentir que hay esa maldad incluso en lo aparente, no se diga en lo intrínseco. Ojalá entendamos lo que D. L. Moody dijo, y permítame compartírselo con una ilustración. Yo estaba conversando con una azafata que era una psicóloga en Atlanta y le dije, ¿me puede decir algo? ¿Usted solía ser psicóloga? Ella respondió, sí. Yo le dije, si yo tuviera un hijo adolescente y él accediera a que yo le enviara a alguna persona para recibir consejería por un minuto y lo que sea que usted le diga, él lo escucharía. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría que es lo más importante para su vida? Ella contestó, eso es un poco difícil, ¿verdad? Yo le dije, sí, pero si tuviera un consejo para él y él lo seguiría, ¿qué le diría? Ella hizo una pausa por un momento y después dijo, le diría que consiga la mejor educación posible. Entonces yo le dije, ¿sabes, señora? Hubo un evangelista estadounidense llamado D. L. Moody que no era muy educado, y él dijo esto, si un hombre está robando tuercas y tornillos en las rieles del ferrocarril, y usted desea cambiarle, así que lo envía a la universidad, al final de su educación, él robará todas las rieles del ferrocarril. Y ella comenzó a reír y preguntó, ¿quién dijo eso? Yo le respondí, un evangelista. Ella dijo, creo que tiene razón. Y lo que Saúl no quería asimilar era que su corazón debía ser cambiado, no su temor a las consecuencias. Si usted va al Antiguo Testamento en el libro de Levítico, usted verá un escalofriante pasaje. Creo que está en Levítico capítulo 10. Moisés acaba de atravesar el enorme proceso de hablar con Aarón y sus chicos sobre lo que es un sacrificio apropiado y lo que es un sacrificio no apropiado. Y tan pronto como ofrecieron el sacrificio apropiado, la gloria de Dios descendió sobre el pueblo. Es un capítulo poderoso. En el capítulo siguiente, se nos dice que dos de los hijos de Aarón ofrecieron un sacrificio inapropiado, a pesar de las instrucciones detalladas que Moisés le había dado. Y en un destello de fuego que Dios envió desde los cielos, esos dos jóvenes fueron completamente consumidos, erradicados. Y Moisés le dijo a Aarón que Dios dijo que se iba a glorificar en cualquier pueblo que trate de hacerlo en ese sistema de sacrificios. Y dice que Aarón estaba tan impactado que no podía decir nada. Aarón estuvo de pie ahí, en silencio, mientras observaba cómo sus dos hijos eran consumidos por el juicio de Dios. Eso es cierto. Existe juicio, pero debemos temer al pecado más de lo que tememos al juicio. Ahí es cuando nuestros corazones están en sintonía con Dios. En la vida de Saúl, no estoy seguro si él fue cambiado o convertido. No estoy seguro si él estaba apenado por su pecado o apenado por el juicio. El periódico USA Today publicó un artículo el 21 de junio de 1985 sobre el SIDA, y el titular del artículo decía, doctores, la monogamia es la clave para luchar contra el SIDA. Y luego el artículo comenzaba así. Las personas deberían quedarse con un solo compañero sexual para cortar el riesgo de adquirir el SIDA. Dice un editorial en el boletín de la Asociación Médica Americana. Y las personas que ya han sido diagnosticadas como infectadas con la mortal enfermedad del sistema inmunológico, cito, deberían detener la copulación indiscriminada, según el editor de este boletín. Y después sigue diciendo esto. Hasta que se desarrolle un método tecnológico de prevención y tratamiento, será necesario contender con este virus por medio del cambio de estilo de vida de muchas personas. ¿Qué le parece esto? Hasta que lo podamos resolver tecnológicamente, si no es inconveniente para usted, quédese solo con un compañero hasta que podamos encontrar una solución. ¿Sabe lo que parece esto? Es como decirnos a usted y a mí que dejemos de sobrepasar el límite de velocidad hasta que funcione el equipo de radar. Si se puede resolver tecnológicamente, ignoremos el problema. Pero hasta que podamos resolverlo tecnológicamente, por favor, detenga ese acto indiscriminado. Me gusta lo que dijo el gran erudito del griego, el escocés William Barclay. La poligamia simplemente es la palabra griega para un estercolero. Y nos decimos unos a otros, esperen un momento, resolvamos esto con alguna clase de inyección o suero, y después sigan haciendo lo que les venga en gana. Si seguimos temiendo las consecuencias más de lo que tememos a la causa, en realidad no habrá límites hacia donde iremos. Como afirma George Hill de la revista Newsweek, no quedará nada de lo más vulgar en la experiencia humana y que alguien no lo justifique. La confusión de Saúl era que tenía más dolor por el juicio que por el pecado. Y finalmente, me confunde la vida de Saúl porque él cometió este error fatal. Saúl nunca vio su valor esencial. Sólo se veía a sí mismo en relación con otras personas, y eso es fatal. Él nunca vio su propio valor a la vista de Dios. Él sólo se vio en relación con otras personas. Esto es lo que le sucedió. A Saúl le iba extremadamente bien hasta que apareció David. David entra en el paisaje histórico y Saúl comienza a tener esa preocupación por causa de los celos. Un día las muchachas están cantando por las calles. Están cantando una canción que Saúl disfruta durante la primera línea que dice, Saúl ha derrotado a sus miles, y cuando ellas lo cantan, Saúl dice, vaya, eso suena muy bien, pero no le gusta la segunda línea que dice, y David ha derrotado a sus diez miles. En ese momento, él perdió todo su valor personal. La mayor diferencia entre Saúl y Juan el Bautista se encuentra aquí. Cuando Juan el Bautista vio a Cristo, él miró a Jesús y dijo, él debe crecer y yo debo menguar. Juan el Bautista reconoció dónde terminaban sus limitaciones y estaba contento de que terminaran allí. Pero Saúl sólo quería ser el número uno, y deseaba ser la primera persona en la mente de las personas. Él no podía disfrutar la vida mientras tocara el segundo violín. Ahora, ¿no cree usted que eso nos pasa a todos nosotros? Realmente sí sucede. Una de las cosas más difíciles para los hombres exitosos es conocer dónde inician sus limitaciones mientras envejece. He conocido muchos pastores que no han sabido dónde detenerse. Los hombres con ministerios increíblemente exitosos no han sabido dónde arrancar las raíces y moverse. El apóstol Pablo habló a una de las iglesias a las que escribió. Él escribió una declaración muy poderosa. Le he pedido a Dios que me ayude en mi ministerio a reconocerlo cuando suceda. Pablo dice, ya que no tengo más que hacer en esto. Debo seguir adelante. Recuerdo que prediqué sobre eso en una conferencia de la Alianza Cristiana y Misionera, sentado junto al Dr. Nathan Bailey, antiguo presidente de la Alianza Cristiana y Misionera, que murió en un trágico accidente automovilístico. Terminé de predicar a los misioneros y el Dr. Bailey se me acercó y me dijo, ese es un versículo muy, muy difícil de aplicar. Pero le dé gracias a Dios por traerlo a nuestra atención. Ya que no tengo más que hacer en esto, debo seguir adelante. Saúl no pudo darse cuenta de que su autoestima no debía basarse en su productividad, sino en su persona esencial. Él no era quien era por lo que hizo, sino que debía haber hecho lo que hizo debido a quien él era. Me sigue. Lo que soy precede lo que hago, y no viceversa. Si usted define una persona en términos de lo que hace, ahí es cuando la filosofía existencial toma el control y la experiencia se convierte en la única definición de quién es usted. Esto sucede con los predicadores. Cuando comencé a predicar en mis años jóvenes como adolescente estudiante universitario, tenía un amigo que también era un buen predicador, un convertido del hinduismo. Levantamos suficientes fondos para viajar los dos a través de siete ciudades de India y predicar el Evangelio en veintitrés reuniones diferentes. Fuimos a varias ciudades, y a la mitad de esos diez días comencé a darme cuenta de algo. Cada vez que yo predicaba, no había ni de cerca la respuesta que había cada vez que él predicaba. Cada vez que él terminaba su prédica, era como si uno pudiera cortar la atmósfera con un cuchillo. Había un asombroso sentido de la presencia de Dios. Teníamos exactamente la misma edad, nos convertimos al mismo tiempo, éramos amigos muy cercanos, jugábamos en los mismos equipos de críquet y tenis. Él era tan cercano para mí, pero ahora comenzaba a construirse un muro de envidia en mi corazón porque él era más respetado como predicador de lo que era yo. Fue sólo después de una noche amarga de luchar con ello que nos sentamos juntos en una habitación, y mientras yo lloraba y lloraba y pedía perdón, él también me pidió perdón. Los dos habíamos luchado con esto. Y como hermanos en Cristo, nos abrazamos, nos valoramos el uno al otro mucho más que antes delante de Dios. Recuerdo ese día cuando reglé esto delante del Señor en los cielos. Quería asegurarme de que nunca más trataría de ser alguien más sino ser agradecido con Dios por hacerme como Él lo hizo. Amigo, amiga, sea agradecido con Dios por la forma en que Él le ha hecho. No trate de ser alguien más. Saúl envidió a David y ahí comenzó su caída. Cuando usted mira su propia vida, está dispuesto a aceptarse con sus debilidades, con sus perversiones, y no digo esto para ser gracioso. Algunos de ustedes podrían mirarse al espejo y preguntarse por qué Dios le dio ese rostro. He conocido personas así que se sientan en frente de uno y lloran. He conocido gente que maldice el color de piel con el que nacieron. He hablado con ellos. He hablado con estudiantes que se han sentado en mi oficina y lloran porque no creen que tienen la habilidad para predicar que otros tienen, y creen que nunca lo van a lograr. He hablado con personas que tienen alguna deformidad que es una limitación y desventaja tal que han cerrado su puño con ira delante de Dios. Uno de los mayores sentidos de libertad viene cuando usted puede levantar su rostro hacia el cielo y agradecer a Dios por la forma en que Él lo ha creado y ha hecho que usted sea distintivamente usted. No trate de ser un David, no trate de ser un Moisés, no trate de ser un Abraham, no trate de ser un héroe grandioso que esté delante de usted hoy. Trate de ser la clase de persona que Dios le creó para que sea, y ahí estará su contentamiento. Y con eso en mente, me gustaría cerrar con esta hermosa oración, y antes de hacerlo, me gustaría leerle tres principios que he resumido para este sermón. Número uno. Cuando su vida carece de enfoque, su muerte será así de confusa. Si usted me preguntara hoy dónde fue Saúl después de morir, yo no podría responderle. No creo que tenga el derecho de hacerlo. Sólo sé que murió por su propia mano, que murió violando la ley dada por Dios que él había implementado en la tierra, y él murió poquísimo tiempo después de que Samuel, o quienquiera que haya sido que regresó de la tumba, miró a Saúl y le dijo, Dios está enojado contigo, su ira está contra ti. No sé dónde está Saúl. Sólo sé esto. Si su vida carece de enfoque, su muerte tampoco tendrá enfoque. Número dos. Si usted no establece sus límites según los parámetros de Dios, ¿los parámetros de quién va a utilizar? Y número tres. La vida no sólo necesita un poder de arranque, también necesita un poder de permanencia. Saúl comenzó bien, pero la velocidad de crucero se perdió. Ninguno de nosotros entraría en un avión si la única garantía que tenemos es que puede despegar sin que garanticen que se quedará allá arriba. Con ese sentido de gratitud de la bendición personal de Dios, me gustaría cerrar con esta oración, aprendiendo a aceptar quiénes somos y siendo gratos con Él. Gracias, Señor, por todos los dones que me has dado hoy. Gracias por todo lo que he visto, escuchado y recibido. Gracias por el agua que me despertó, por el jabón que huele tan bien, por la pasta dental que refresca. Gracias por la ropa que nos protege, por su color y su estilo. Gracias porque el periódico estaba ahí, como siempre. Gracias por las caricaturas, por mi sonrisa matutina. Gracias por las reuniones productivas para hacer justicia, por los grandes juegos ganados. Gracias por el camión que limpia la calle y los hombres que lo operan. Gracias por sus gritos matutinos y los ruidos tempraneros. Gracias por mi trabajo, mis herramientas, mis esfuerzos. Gracias por el metal en mis manos, por el sonido del acero que corta a través de él, y por la mirada de satisfacción del supervisor. Por la carga de piezas terminadas. Gracias por Jaime que me prestó su archivo. Por Daniel que compartió su almuerzo conmigo. Por Carlos que me abrió la puerta. Gracias por la calle que con brazos abiertos me trajo hasta acá. Por las vitrinas de las tiendas. Por los automóviles. Por los peatones. Por toda la vida que fluyó rápidamente por las paredes de las casas llenas de ventanas. Gracias por la comida que me sostuvo. Por el vaso de agua que me refrescó. Gracias por el automóvil que me llevó sin problema donde yo deseaba estar. Gracias por el combustible que lo hizo caminar y por el viento que acarició mi rostro. Por los árboles que me saludaron en el camino. Gracias por el chico que vi jugando en el camino opuesto. Gracias por sus patines. Gracias por su risa cómica cuando se cayó. Gracias por los saludos mañaneros que recibí y por todas las sonrisas. Gracias por mi madre que me recibe en su casa y por su afecto contacto. Por su presencia silenciosa. Gracias por el techo que me refugia. Por las lámparas que me iluminan. Por la radio que suena. Por las noticias. Por la música y el canto. Gracias por el ramo de flores tan bonitas en mi mesa. Gracias por la noche tranquila. Gracias por las estrellas. Señor. Y gracias también por el silencio. Gracias por el tiempo que me has dado. Señor. Por la vida. Por la gracia. Gracias ahora por escucharme. Por tomarme en serio y por reunir mis dones en tus manos para ofrecerlos a tu padre. Gracias Señor Jesús. Gracias. La próxima vez que se conecte a internet ¿por qué no revisa nuestro sitio web? RZIM.org está cargado con información actual de nuestro ministerio. Usted puede aprender más acerca del trasfondo de Ravi y sus enseñanzas. Recursos para una vida ordenada y para el ministerio e incluso conocer cuál es el próximo lugar en el que Ravi se encontrará predicando. Pensemos con el doctor Ravi Zacarías. Es un ministerio que tiene el propósito de ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar. Y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacarías en Atlanta, Georgia.